No tenemos lluvias, pero usualmente tiene que ver un poco con los diferentes temas del clima que pueden ir incrementando de alguna manera la existencia de ciertos virus, no necesariamente el rotavirus en general, que es uno de los que produce los problemas diarréicos, sino que otro tipo de virus que pueden estar relacionados a procesos gastrointestinales. Ahora, en este caso en particular, no tiene que ver en particular con las lluvias. Sin embargo, hay un proceso en el cual sí se incrementa esta cantidad de enfermedades gastrointestinales con el proceso lluvioso, y es que estamos a punto de llegar a esa parte, pues eventualmente que todos conocemos en los primeros meses del año, que es el mal de mayo, y eventualmente ahí hay una elevación de problemas gastrointestinales que se relacionan, por un lado a la época de la temperatura y por otro lado al tema del inicio de las lluvias. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República